Dieguito, Dieguito, ¿cómo estás? Aquí nosotros damos la receta para que cuando la repliquen en la casa salga, como dicen en mi tierra, mucho más mejor. Yo sé, es una bromita, Cuchito, pues. Una presentación así jacarandosa. ¿Jacarandosa? Oye, Dieguito, tú sabes que hemos estado pues entrando al colegio, los niños están regresando al colegio. Están con hambre. Y bueno, y mira, hemos hecho una pizarrita. A ver, en la plataforma de televisión vamos a describirla. Ahí están las vocales, Cuchito, muy bien. ¿Te sabes las vocales? Me parece perfecto. A, E, O, U, dice la pizarra. Mi mamá me ama, mi papá también, dice la pizarra. ¿Quién se comió mi lonchera? Ese fui yo. ¡Fue el niño Diego! ¡Ay, ay, ay! ¡Fue el niño Diego! Me declaro culpable, Cuchito. ¡El niño Diego! Me declaro culpable. Ese comió mi lonchera, fue el niño Diego. Siempre que mis hijas regresan del colegio... Oye, siempre que mis hijas regresan del colegio, si sobró algo, el papá mismo es, ¿ah? Yo mismo soy. ¡Ah, sí! Cuchito. Mira, torta de chocolate para la profesora. Sí, también, también. Y saco 20 de nota, dice el niño. Totalmente. El niño Diego. El niño Diego siempre ha sido así, ha tomado atajos. Han tomado atajos. Y mira lo que dice el niño Diego. Y ahí, en la pizarra dice... ¡Tengo hambre! ¡Tengo hambre! ¿Qué está pasando? Tengo, Cuchito, tengo hambre y mis hijas también. ¿Qué les puedo preparar para hacer una lonchera Power, para que lleguen así? Pero ya no quiero comer más, papá. Mucho me has mandado. No sé. ¿Cómo hacemos loncheras Power para nuestros hijos? Las loncheras son suculentas, tienen que ser suculentas, pero saludables. Lo que vamos a presentar ahora es una mesa, unos platos, cuando los chicos, a pesar de que están con dos loncheras, porque hay dos recreos... Sí, claro. El recreo uno, el recreo de las diez de la mañana, el recreo de las una de la tarde. Pero a las tres de la tarde, ¿qué tal castigo? Los chicos están despiertos de las seis de la mañana. Sí, 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 es posible. Bueno, los niños a las tres de la tarde, cuando llegan a la casa, ¿con qué los va a esperar mamá o papá, en este caso? Ah, ok, ya. Entonces, mira, para cuando lleguen a la casa, sus tallarines verdes con su milanesa de pollo. Es una milanesa con las tallarines verdes. Y la infaltable papa a la huancaína. Y su papa a la huancaína. Es medio manchapecho, es eso, escucho. No, padre, similar, similar. Es un manchapecho, ¿no? Manchapecho es con garapulcra. Ah, sé carapulcra. ¿Qué dice el niño Diego? Pues el niño Diego, cuando llega a la casa, quiere comer bien sopa seca con garapulcra, arroz, yuca y un queque al costado. Un queque al costado. Otra cosa nos esperan en la casa a estos niños estudiosos. Los niños que sacan 20, les vamos a dar bien taipá. Y los chicos que salen con jalado, la mitad de porción. ¿Qué te parece el castigo? Ya que es una porción generosa, no es tan castigo, ¿ah? No es tan castigo. No, no, no. Son generales. Sumemos platos. ¿Qué tenemos? A ver. Escuchemos. También aquí está su aguadito, ¿no? Uy, qué... Si no tienes el pollo, si no tienes pollo, puedes ponerle una latita de atún y haces un aguadito de atún, ¿no? Y sale rico, ¿ah? Con su aceitito y todo. El atún hay que usarlo todo. Un aguadito con tres trozos de atún, ¿no es cierto? Ese es atún, ¿no? No, 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 es pollo. Pero lo podías hacer... Tres trozos de pollo. Para variar, lo puedes ponerle una lata de atún. Sin el pollo. Le pones una lata de atún a la sopa y la sirves. Y sale con aroma pescado, amarillo. Estoy apuntando. Cosa rica. Estoy apuntando. Estoy diciendo la versatilidad que tienen las amas de casa para dar de comer a los estudiantes que regresan del colegio. Después puedes saborear dos grandes loncheras. De las cuales hablaremos la próxima semana, ¿te parece? Ya, sí, loncheritas. La lonchera. Pero ahora estamos en los almuerzos Power. Es su bobo frito, un arroz. Cuando los chicos llegan, pues, hermano, a las seis de la mañana están despiertos. Son las tres de la tarde y los chicos, a pesar de tener un par de loncheras suculentas, tienen que comer bien. Tienen que comer bien. Tienen que comer un hambre. Claro. Y encima tienen que hacer tareas. Deberían estar prohibidas las tareas. Sí, yo también. Nada de tareas. Yo también. En nuestro partido político, el mordisco era, ¿cómo era? En nuestro partido político, el mordisco, vamos a promover que no hayan tareas para los chicos después de clases. Sí, sí, sí. Ya deberían de... Sí. Hay que plantearle esto a los educadores de ahora, que no manden a hacer tareas. Ministro de Educación, Cuchito La Rosa. Sí, 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 sí. Mira, acá tenemos una quinoa con sus verduritas, su leche, queso que está incorporado al guiso. Al perejita también. Y con su arrocito. Al perejita, arrocito. Sí, sus verduras. Las verduras que hayan en la casa y que estén en oferta. En oferta, no da hasta tanto, claro. No, que estén en oferta, que sea temporada y que estén en oferta. Claro. Otra cosa, la quinoa es un cereal y el arroz es otro cereal. Ajá. No deberían juntarse, pero los peruanos pues no podemos en el arroz. Yo junto, hasta tres quinoas junto, yo le meto una más. ¿Qué más le podemos meter ahí? ¿Qué otro cereal le podemos meter ahí, Cuchito? Para el niño Dieguito. Trigo. 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 Trigo, quinoa y arroz, ahí está. Para el niño Dieguito. Mierda. Que le gusta comer. Claro, los rollos del estómago van a tener nombre propio. Arroz, quinoa y trigo. Sí, 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 totalmente. Una barrigaza, ese niño. Acá tenemos un guisito de un locro. Qué rico su locro. Un locro de pura. Esto es 100% saludable, ¿ah? Mucha verdura. Todo es saludable, pero esto ya... Hay que describirlo, Cuchito. Sí, hay que darle verdura. Hay mucha verdura en ese locro, ¿ah? Hay que darle verdura. Hay bastante verdura. Sí, sí, sí. Su choclo. Tenemos papa, habas, choclo. ¿Qué más? Zapallo, ¿no? Entonces, y encima más verduras. Albergita. Y su par de huevos fritos. Y un par de huevos fritos que parecen dos yemas que parecen dos ojos, así, interesantes. Sí, dos ojos que te miran. Que te miran. Ese Diego me va a morder. Y acá tenemos... Cómeme. Acá tenemos un choclazo. El choclo, un choclo del tamaño, ese tamaño de mi brazo. Es un choclo inmenso. Ojo, yo me imagino, yo me estoy imaginando a Cucho y Diego llegando a su casa a los 13 años, ¿no? Con un hambre. Claro. Con un hambre. Claro. O sea, las porciones son personales. No, son personales, no. Yo creo que es para todos los, para mínimo dos, ¿ah? Para los dos hijos es. Para, para, sí, 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 para dos hijos, para dos hijos. Por ejemplo, acá tenemos un arroz chaufa. Uy, ¿y qué tiene? Mira, ahí, pero hay unas carnecitas. ¿Ese es chanchito o es pollito? ¿Qué es eso? Ese es chanchito, chanchito. Es chanchito, ¿eh? Tenemos una mesa de pollo, chancho y carne de res. Ahora te enseño la carne de res. Aquí estamos con el chaufa, ¿no? Aquí no le gusta el chaufa. Es más, todas estas preparaciones pueden ser llevadas al colegio. También en la lonchera. También en el tap. La lonchera, la lonchera no es, no es un pan con queso, no es un pan con jamonada. La lonchera tiene que ser una, la próxima semana vamos a hacerlo visual, ¿ya? Las loncheras del niño Diego y del niño Cuchito, ¿ya? Para que veas lo suculentos que pueden ser las loncheras para el primer recreo y para el segundo recreo. Ya. No, no es lo mismo algo que comes a las 10 de la mañana y otra cosa que comes a las 1 de la tarde. Cuchito. El de las 1 de la tarde, sí, dime. Y ahí vamos rapidísimo al postre, veo postre también, Cucho. Ya. Postrecito y bebida. Acá tenemos un picante. Ah, picante. Acá tenemos un guisito de carne. Un guisito de carne. Un guisito de carne. Muy bien, me parece. Con mucha verdura. Mucha verdura. Con mucha verdura. Ajá. Acá tenemos un queque casero preparado por mamá. Qué rico. Mamá se da tiempo para todo, ¿ah? Sí, y el papá también, ¿ah? Y si al chico y al niño Diego le da hambre en un par de horas, está su sanguchazo. Ahí está. Ese es pan con huevo. Y de refresco. Y de refresco. Sí, pan con tortilla. Pan con tortilla. Y de aquí está refresco. Ya. Sin azúcar. ¿Y el baluiza es eso? No, no, hay manzanilla y hierbaluiza, efectivamente. Me encanta. Fan de la hierbaluiza. Ya. Sí, sí. Soy fan de la hierbaluiza. Me necesita la sed y es esto saludable. Heladita. Heladita. Por todas las partes. Así es, Cuchito. Qué rico, Cuchito. La verdad es que son almuerzos power y me ha encantado la pizarra. Me ha encantado la pizarra del niño Diego. Eso. Sí, que podemos ver en la plataforma de televisión. Eh, titular, tengo hambre. Mi mamá me ama. Mi papá también. ¿Y quién se comió mi comida? El niño Dieguito. Ahí está. Me encanta, Cucho. Muchísimas gracias. Dieguito. Como siempre, Cuchito. Hermano, un abrazo. Desde el Guarique, ¿ah? Desde el Guarique y los Cuchitos. El Guarique y los Cuchitos. Malecón Grau, 731, Chorrío City. Distrito Cevichero. Cuchito, nos encontramos la próxima semana. Cuchito, por excelencia. Nos encontramos la próxima semana, Cuchito. La próxima semana, loncheras. Loncheras. Para todo. Para todo. Primero y segundo recreo. Cerrado, cerrado. Un fuerte abrazo, Cuchito. Un abrazo. Saludos a todos. Un abrazo. El gran Cucho La Rosa en su divina comida. Y ahora que te antojaste, puedes...